Me silenciaste, Cristian Martín. Hola. ¿Me escuchás? Natalia tiene que hablar. Martín, abrigo todo bien. Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Hemos llegado al último encuentro de este ciclo de conversatorios sobre la enseñanza de la matemática. Así es que sean ustedes bienvenidos. Este encuentro y todos los anteriores han sido organizados por la Dirección de Educación Superior, Formación Permanente de Río Negro, en conjunto con los docentes del área de matemáticas de los distintos institutos de formación docente de la provincia. Como en cada oportunidad, en el auditorio de este conversatorio, contamos con la presencia de profesores de los IFDC de distintos puntos de la provincia y el país, estudiantes de la formación, docentes de escuelas de distintos puntos geográficos de la provincia y de nuestro país, equipos directivos y supervisivos, coordinadores de formación permanente de los IFDC, la coordinadora de formación permanente de la provincia, profesora Gabriela Yoco, especialistas que aceptaron el desafío y a quienes estamos profundamente agradecidos por su predisposición. Estamos llegando a través de esta sala de Zoom y transmitiendo por el canal de YouTube del IFDC del Bolsón, por lo que es necesario agradecer y destacar la buena predisposición para la organización técnica de este encuentro. Le solicitamos que a través de estas vías, por el chat, nos hagan llegar todas aquellas preguntas que vayan surgiendo durante la presentación y de esta manera la moderadora se las hará llegar al especialista. La temática que hoy nos convoca nos parece por demás interesante y fundamental, ya que el diseño curricular de nuestra provincia sienta sus bases en gran parte sobre esta corriente. Hoy la profesora Ana Bresan desarrollará bases de la educación matemática realista. Ana María Porta de Bresan es profesora de matemáticas, especializada en educación matemática. Se desempeñó como docente en los niveles primario, secundario, terciario y universitario. Fue investigadora en didáctica de la matemática en la Universidad Nacional del Comahue y en el Instituto de Formación Docente Continua de San Carlos de Bariloche. Dirigió y participó en varios proyectos de investigación en enseñanza de la matemática y evaluación subsidiados por el CONICET, la Fundación Antorchas, el Consejo Provincial de Educación de Río Negro, la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. Coordinó la elaboración y redactó los contenidos básicos comunes de matemática para la escolaridad obligatoria a nivel nacional y los diseños curriculares del área de matemática en vigencia para la educación primaria de las provincias de Río Negro y Neuquén de Argentina. Fundó en el año 2000, con la doctora Bettina Solkower, el Grupo Patagónico de Didáctica de la Matemática, dedicado al estudio de la corriente didáctica conocida como Educación Matemática Realista, y a la formación docente continua en esta línea, mediante el dictado de cursos, participación en seminarios y congresos, traducción de materiales, elaboración de secuencias didácticas, etc. Dirige y evalúa tesis y proyectos relacionados con la educación matemática. Dictó y dicta cursos en múltiples ciudades de la Argentina y en Valparaíso, Chile, Salto, Uruguay, Lima, Perú, y en la actualidad en Caquetá, Colombia. Publicó numerosos artículos en colaboración con integrantes del Grupo Patagónico de Didáctica de la Matemática, en revistas argentinas y extranjeras. Y cuatro libros, uno de Estadística y Probabilidades, dos de Geometría, y el más reciente sobre Alfabetización Numérica Inicial. Redactó múltiples capítulos de libros sobre la educación matemática realista, siendo el más reciente uno en colaboración con la doctora Bettina Solkower y las profesoras Fernanda Gallego y Silvia Pérez. En un libro editado en el año 2019 por la doctora Marga van den Hewell, van Nuisen, traducido serían reflexiones internacionales sobre la didáctica de la matemática de los Países Bajos, visiones y experiencias de la educación matemática realista, que reúne experiencias en torno a la educación matemática realista en Holanda y el resto del mundo. Bueno, ahora la coordinadora de formación permanente del Instituto de Luis Beltrán, la profesora Graciela Madariaga será quien modere este espacio y ahora le da la bienvenida formal a nuestra especialista invitada. Bueno, buenas tardes a todos los presentes en esta sala de Zoom, a quienes nos siguen por Facebook y el canal de YouTube. Sin más preámbulos, sí, vamos a agradecerle la presencia, la predisposición, la buena voluntad de Ana que nos aceptó el desafío de estar en este ciclo de conversatorios. Súper agradecidos y no te robamos más tiempo, Ana, para que empieces tus reflexiones acerca de esta corriente. Gracias, Graciela. En realidad, la agradecida soy yo, porque me dan esta oportunidad de poder difundir esta corriente dentro de la provincia y en otros lugares también, que quizás hay mucha gente que no haya oído hablar todavía de ella. La realidad es que esta corriente se está expandiendo enormemente y que el grupo patagónico está teniendo un rol importante dentro de Latinoamérica por las traducciones que ha hecho y por los textos que ha escrito. Y eso realmente alienta bastante a seguir trabajando. Son mucha la gente que consulta y que además estamos siendo citadas en muchos trabajos de investigación. Le quiero agradecer también a las chicas de tu equipo y a Cristian y a Martín, que nos dan el apoyo técnico y que como yo les digo es, sin ellos no podría progresar en nada de esto. Bueno, les digo que me motivó hacer esto, además de querer difundir la corriente, de que más se pueda conocer un poco más de esto, el hecho de que también mis colaboradores están acá presentes, nuestros, formamos un equipo de pares, no es que uno está por encima del otro en absoluto, y todos tienen cosas para decir, pero de hecho han tenido la oportunidad de dos conversatorios, Betina y Silvia y Adriana, ¿no es cierto? Y ellos han mencionado aspectos de la educación matemática realista en sus charlas, y me han dado pie para decir, bueno, ¿por qué no agarrar y darle un marco más completo, con más tiempo, digamos, para poder comentar aspectos de esta teoría? Bueno, lo que les voy a pedir es que las preguntas me las hagan al final, porque si no me interrumpo mucho con los chats, y además aclararles que me voy a dirigir en esta charla fundamentalmente a los profesores de institutos de educación primaria y a los docentes de primaria, con la ejemplificación que voy a dar. Bueno, entonces, vamos a partir entonces, a compartir pantalla, y vamos a entrar directamente en el tema. El Grupo Patagónico hace 20 años que trabaja en esta línea, y me parece bastante, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, pero ustedes sabrán que las líneas didácticas se han proliferado, en didáctica de la matemática, han proliferado enormemente. Cada una tiene alguna característica, una mirada especial, sobre el fenómeno de enseñar y aprender matemática. Las hay unas más cognitivistas, otras más constructivistas, otras las hay más sociales. Hoy día se ha amplificado enormemente la mirada de estas corrientes. Tenemos que tener en cuenta que no confundamos los modelos con las realidades, que es lo que dice Freire. Una cosa son las teorías, y otra cosa son lo que pasa en el aula. Y lo que tenemos que lograr, evidentemente, son los ajustes de estas teorías a las realidades del aula. Algunas son, digamos, conocidas, y pienso que dentro de las más conocidas están las de la escuela francesa, las que vienen de la línea del problem solving, y en el caso de las... Por supuesto, depende de la formación de los profesores, ¿no es cierto? En realidad pueden conocer todas. Pero hay un esfuerzo hecho en este libro, que se llama Educación Matemática, de poner distintos capítulos con comentarios sobre, o desarrollos, sobre estas teorías didácticas. Bueno, vamos a entender entonces que vamos a trabajar sobre la educación matemática realista y la mirada de esta línea teórica. ¿Sí? El desarrollo de esta línea teórica, bueno, o las ideas fundantes, vamos a decir, porque no el desarrollo. Las ideas fundantes de la línea teórica a la que me refiero, fueron o son atribuidas a Hans Fregenthal. Hans Fregenthal es importante cuando uno vaya a estudiar una línea teórica, sepa en qué contexto nació y con qué propósito. ¿Sí? Entonces, tenemos acá a este matemático famoso de fama internacional en ese momento, que nació en Alemania y que adoptó posteriormente, por haber tenido que salir de Alemania por el nazismo, no sé, adoptó la, 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 holandesa, ¿sí? Pero, este, en realidad él trabajaba en, trabajó en un momento en la Universidad de Berlín, después se fue a Utrecht, a la Universidad de Utrecht, en Holanda, volvió a Berlín y compartía Utrecht y Holanda. Pero, su lugar preferencial fue el instituto que fundó, es el VIOMO, el Instituto para el Desarrollo de la Instrucción Matemática, y lo hizo en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Ahí está la página de este instituto, que pasó a llamarse hoy, antes se llamaba Instituto Preudental, y ahora se llama Instituto Preudental para la Ciencia y la Educación Matemática. Su personalidad era bastante controvertida, en el sentido de que él era muy crítico, pero era una persona que estaba muy formada, y lo que criticaba, lo criticaba bien por conocimiento de las distintas líneas de los contemporáneos. Fíjense con qué gente él estaba, ¿no? Fíjense todos, como yo digo, ha sido un conocedor profundo del logicismo, del formalismo de Hilbert, el que le ayudó mucho a él a escapar de Alemania y a tener un desarrollo profesional en Holanda, fue Brauwe, el padre del institucionismo, por eso se ve la influencia en su teoría, conocía matemáticos de la línea de Burbaquí, sabe quién era Polia, etcétera, etcétera. Tenemos filósofos, tenemos toda la línea de la innovación en la educación infantil, y, bueno, en Adigüi, en Estados Unidos, y él sí conocía a los rusos en la línea de los viposkiana, en profundidad, y conocía la obra de Piaget, con la cual litigaba bastante. Dentro de estos, de sus representantes, En realidad, como él escribía en holandés, y sus colegas también, se hace muy difícil la difusión de su pensamiento, recién en años muy posteriores a cuando escribió, porque él empezó a escribir en 1942, recién se conocieron cuando se hicieron traducciones al inglés, pero todavía hay partes de obras que están en holandés, que es un idioma bastante difícil, de que la gente acceda a él, ¿no?, en forma natural. Pero ustedes sabrán que habrán conocido a la obra de Pierre y Dina Van Hill, estos ambos son un matrimonio, que trabajaron sobre un modelo de desarrollo del pensamiento geométrico, que tuvo muchísima, y tiene muchísima influencia aún hoy día, y él fue su tutor, su director de tesis, y adoptó aspectos de la obra de este matrimonio. A Jean Belanche, por ahí lo conocen, porque, bueno, trabajó, ha dirigido el instituto, y además ha sido uno de los ejes de las pruebas PISA, porque las pruebas PISA llevan a esta línea, la tienen como un referente muy importante. Tres Fers, si han oído hablar de la matematización horizontal y la matematización vertical, es un colaborador también muy destacado en la obra de Freudenthal, y con él ha hecho, ha aclarado muchos conceptos de pensamiento inicial de Freudenthal. Freudenthal. Bueno, acá tenemos otros, que, bueno, la bibliografía está al final de la... Bueno, de este PowerPoint, perdón. Lo que yo diría es que tenemos que aclarar bien en qué consiste el interés de esta corriente. Dice, las bases que pone Freudenthal es que la matemática es un instrumento cognitivo de público conocimiento para organizar, estructurar, matematizar partes de la realidad de la que la misma matemática forma parte. Entonces, todo esto tiene una mirada que era bastante novedosa en la época de él, porque la matemática estaba pensada en ese momento para la escuela de una mirada mecanicista. ¿Sí? Pero desde la escuela secundaria era una mirada también abstracta, estructuralista. Fíjense que él trabajó en la época de Burbaquí, ¿no? Los Burbaquí fueron, el grupo de Burbaquí, fueron los que organizaron la matemática moderna, la estructura para que la matemática tenga parte de un fundamento básico que se discutía si era la lógica, no era la lógica, si era la teoría de conjuntos, lo que sea, si era la aritmética, pero se vaya edificando en sus diferentes ramas con una estructura muy rigurosa. Él no compartía eso para nada. La matemática no debería ser enseñada además para una minoría, sino para todos, decía. Y ellos deberían aprender no solo matemática, las personas, sino también qué hacer con la matemática. Entonces, a ellos decían que por eso era aplicacionista. ¿No? Pero no es así. Esto es lo que decían, no es que yo voy a dar reglas, y se deben dar reglas de la matemática como un instrumentalista lo hace. Da la regla como un ingeniero y que las usen. Lo que yo quiero es que enseñar la matemática, lo que quiero es que se vea la matemática, se descubra la matemática donde quiera que ella aplique, ¿qué quiere decir? Donde quiera que ella esté. ¿Sí? Y por último, otra cosa que también estableció en contra de lo que era la época, que es el valor de un método pedagógico solo puede ser demostrado en la práctica. Porque se peleaba con la gente que hacía investigaciones, estas investigaciones típicas de un grupo de investigadores que piden un aula, toman un pre-test, aplican un determinado, lo que desean hacer, una determinada secuencia de enseñanza, o de uso de un instrumento, o de una estrategia, o de una heurística, toman un post-test y sacan conclusiones como si eso fuera lo que va a pasar en la realidad de eso, en la realidad del aula. Parte del aula, dice la investigación, parte del aula y se valida en el aula. Si no, no sirve. Es una teoría, por supuesto, y son sus premisas. El propósito central de él, que es lo que más me interesa, desde su punto de vista didáctico, he puesto concursiva porque he tratado de tomar todas, en todos los lados, las expresiones de él, para que realmente lo conozcamos desde sus expresiones originales. Lo que más me interesa, desde un punto de vista didáctica, es el estudio de los procesos de significación y producción de sentidos. ¿Cómo el chico pasa para aprender, cómo el chico aprende matemática, con qué procesos y que tenga sentido, que tenga significación para él? Yo confieso que el horizonte de esos niveles es, en estos años, lo que más me interesó. Su extensión natural y las oportunidades y posibilidades para extender eso tanto como sea posible. Entonces, lo que pone en particular, y que me gustó traerlo porque para las edades tempranas, ahora que se litiga tanto que las habilidades, que las capacidades, que las competencias, él lo que proponía es que hay que crear una actitud matemática en los niños, en este caso, en las edades tempranas, pero es válido para los jóvenes, por ahí para los secundarios se agregan algunas otras cosas. Pero, ¿en qué consisten esas disposiciones? Esas estrategias que son base, en la escuela primaria, que deberían tener y que realmente son importantes. Primero, desarrollar un lenguaje que suba de un nivel, desde lo ostensible, porque se mueve el chico en el lenguaje común, mirá esto, esto, acá, allá, y lo específico de un contexto determinado, de una situación determinada, hasta el uso de variables convencionales y un lenguaje funcional. Hasta donde se pueda, ¿sí? Pero lo que importa es que el lenguaje vaya evolucionando. Para él, el lenguaje es una variable importantísima que ayuda al pensamiento. Cambiar de perspectiva o punto de vista. Es decir, reconocer cuando un cambio de perspectiva es incorrecto dentro de una situación o problema dado. Es decir, poder cambiar, mirar las cosas desde distintos lados, ¿sí? Un problema, mirarlo de un lado, mirarlo del otro, y si es necesario, cambiar de perspectiva. Captar cuál es el nivel de precisión adecuado para la resolución de un problema dado, que eso es una de las carencias más grandes que tenemos, porque ahí se ve el sensentido. Sobre todo cuando le pedimos a los chicos que creen problemas y crean problemas por quedar bien con los otros. Pero las cosas que se pueden llegar a decir y poner es increíble. No me voy a detener en eso, pero lo tenemos testimoniando, ¿no? Identificar estructuras matemáticas dentro de un contexto. Si es que las hay, no forzar. Y abstenerse de usar la matemática cuando esta no es aplicable. Que es una de las cosas que está pasando hoy día, que todo el mundo matematiza todo, creyendo que eso le da un perfil de seguridad, de esa actitud, de certeza, que hay cosas que no tienen. ¿Sí? Y se bañan de estadística, y de ese tipo de cosas, y no son bastante engañosos. Tratar la propia actividad como materia prima para la reflexión, con miras a alcanzar un nivel más alto. Es decir, mirar lo que se hace, controlar lo que se hace, y eso se va a poder hacer en forma individual y también en interacción con los otros. Señala seis principios. De actividad, realidad, niveles, reinvención guiada, interacción e interconexión. Con eso hay más cosas para decir después, pero son las bases. ¿Sí? Los principios centrales. Entonces nos vamos a dedicar a algunos de los principios para ir ejemplificando. Simplificando, ¿no? Acá tenemos el principio de actividad que dice que la matemática no es un sistema de saberes preconstituidos, sino una actividad que consiste en organizar o estructurar, que él va a llamar matematizar, dominios de la realidad que se presentan como problemáticos. Esto hoy está difundido por todo el mundo, por todos los currículums del mundo. Pero en la época que él estaba, esto no era así. La línea era bajar la línea estructuralista, como les dije, de la matemática moderna hacia abajo y nosotros todos corríamos detrás de eso tratando de explicar la teoría conjunto, buscando tizas de colores, porque necesitábamos trabajar con conjuntos según Papi y teníamos que encontrar trabajar con Dienes porque si clasificaban los chicos los bloques de Dienes seguramente que iban a ser clasificaciones de toda índole, cosa que para nada es cierto. Traíamos, teníamos que entrar por las relaciones de equivalencia para introducir los números y así sucesivamente incluso siempre me daba risa porque siempre digo buscar las bombachas de B de látex de los para poder enseñar geometría porque Yacet había dicho que la geometría empezaba por la topología y entonces la banalización de las cosas en las aulas era tremenda. Él se opuso totalmente eso, tal es así que la matemática moderna no entró en los Países Bajos como se dice en ese momento lo llamamos o la onda no entró bloqueó esa entrada con su pensamiento porque dijo esto no es enseñar matemática estamos bien es cierto que la matemática más abstracta es la más general la más aplicable a la mayoría de los casos pero los chicos no pueden entrar por ella entonces lo que dijo también que la actividad lo que importa es hacer matemática y que es hacer matemática matematizar los contenidos que hay que organizarlos esquematizarlos limpiarlos de lo accidental estructurarlos vincularlos y generalizarlos y al mismo tiempo matematizar la forma es decir la referencia a esos contenidos a través del lenguaje a través de formalizar ese lenguaje limpiarlo algoritmizar simbolizar y a poco y a poco las posibilidades que los chicos vayan logrando pero no dejándose estar en no hacer eso ¿sí? sino impulsar tanto los contenidos como la forma en forma concomitante matizar matematizar dice es una actividad de resolución de problemas de búsqueda de problemas pero también de organización de un objeto de estudio generalmente hay un montón que la actividad de resolución de problemas de los ahora también han incluido el hacer preguntas pero es poco la gente que toma este aspecto de la organización del objeto de estudio donde se vean las vinculaciones entre distintas temáticas ¿sí? entre los distintos contenidos entre las estrategias y procedimientos y cómo eso se va a ir estructurando limpiando a medida que se va esquematizando el contenido y formalizando el lenguaje para tener llegar a una matemática que podamos decir bueno tengo cierto criterio al salir de la escuela tengo un criterio de que no que uno le pregunte a los chicos a ver ¿qué hiciste el año pasado en matemática? nada ¿cómo nada? ¿has hecho cosas? sí, estudié fracciones también miré triángulos estudié secundaria trigonometría todas cosas fragmentadas sin relación relaciones entre sí el principio lo que él dice es si se fijaron es organizar matematizar dominios de la realidad ¿sí? bueno ahí vamos ¿qué es la realidad? este es uno de los conceptos erróneos que tiene la gente respecto de la educación matemática realista porque entiende que la realidad es el mundo físico el mundo biológico a lo sumo el mundo social no es eso a lo que se refiere solamente frecuentemente 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 nosotros tomamos situaciones problemáticas realistas en el sentido de razonables e imaginables claro al principio como el chico no tiene elementos de la matemática previos necesita llevar utilizar o acercarse a contextos reales objetos de la realidad pero a medida que ya va engendrando conocimientos matemáticos él va a ir operando como si eso fueran realidades que ya tiene a su vida ¿quién de nosotros va a discutir que no es una realidad la propiedad como realidad de la suma? nadie ya lo tenemos internalizado ¿no es cierto? entonces él lo que admite y lo que dice es que también la matemática forma parte de esa realidad no es solamente el mundo físico es cualquier objeto imaginable razonable para el chico ese objeto puede ser un objeto del mundo real del mundo imaginario del mundo de simulación del mundo de la matemática estos estos contextos son generadores de significado ¿sí? desde ahí es la mirada cognitiva que tiene y habla de que las situaciones deben ser abiertas las problemáticas realistas son abiertas son las que permiten que el alumno juegue juegue con sus saberes anteriores permitiendo traslucir su proceso de pensamiento bueno dejando yo prefiero ¿qué es la realidad? la realidad es lo que aparece para el sentido común no se pone a discutir filosóficamente sobre la realidad es lo que cada persona experimenta como real pero no todos tenemos las mismas experiencias por lo menos lo que por lo tanto lo que es real para uno puede no serlo para otro por eso tenemos que pensar muy bien en qué va con qué contextos y en qué problemas vamos a hablarle a los chicos entonces uno tiene que mirar alrededor en su propia realidad y empiezan a aparecer por ejemplo en Bariloche estas cosas son sumamente comunes si uno empieza a agudizar esto esto fue de una época fue el huevo de pascua eso gigante todo yo he tratado de traer cosas que están todas en la página para que ustedes después puedan buscar en la página porque no me puedo detener en cada uno de estos contextos por ejemplo pero están comentados en distintos artículos que aparecen en la página entonces tenemos el huevo de pascua uy qué importante cuánto chocolate llevará esto qué volumen tiene para ser el huevo más grande del mundo de pascua acá las flores que tienen una estructura pentagonal nadie va a no conocer la chocolatería de la musca y bueno más vale que nieve tenemos qué estructura tienen los copos de nieve hay veces que son objetos ¿sí? objetos que están a nuestro alcance un papa una acá una caja de una torta de cómo se hace la torta que yo nunca había puesto atención y siempre me quedaba con la estructura de cómo se hacía la torta pero lo que más importa lo que también me importó y le digo ¿pero por qué? que tarda más en una la torta en una fuente rectangular que en una fuente redonda a ver pensemos esto resulta ya uno se pone media psicópata esto el otro día trajo mi marido una botella de vino y fíjense que acá hay unas tablas unas barras que después bueno las barras son uno de los materiales para representar fracciones para la estadística para los porcentajes etc acá estaba comparando ciertas propiedades de la perdón del vino muy raras porque decía afrutado y muy complejo muy seco postre amable refrescante delicado estructurado vaya a saber qué quiere decir cada una de estas pero no son cosas están marcando de alguna forma cantidades esas barras o tendencias ¿no? de sabores y eso pero bueno me llamó la atención me llama la atención también como puede llamar el hecho de que tengamos acá una una estructura que ¿cómo va a ser verdulero para poder poner las las naranjas? ¿cuántas preguntas me puede me puede crear esto? esto que está acá los limones los puedo arreglar igual que las naranjas ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¿sí? bueno ahí estamos con problemas de la geometría y hasta Kepler se ocupó de este problema de la organización de las ejeras ¿eh? es muy interesante para trabajar con los chicos este material bueno ahí está el porcentaje ¿sí? ¿qué tomo comunidad? esto tomo todo bueno preguntas preguntas cosas y aparece la billutería de mi mamá a ver ¿qué tienen cosas tienen estos collares que me llaman la atención? ¿qué cosas tiene esto estas noticias con las cuales yo puedo encontrar aspectos matemáticos para discutir con los alumnos ¿qué cosas tienen estos problemas que hacen que sean problemas interesantes discutibles que admitan distintas estrategias y formas de representación acá tenemos un trabajo que hizo Graciela Méndez que es muy interesante y también Adriana Rabino ¿eh? sobre el número de calzados y el tamaño de los pies y esas creencias que aparecen sobre la proporcionalidad bueno acá aparecen contextos puros ¿sí? hoy día estas pirámides están en los en los diarios en las revistas y uno bueno se preocupa o se o se pregunta mejor dicho ¿qué tengo? ¿cuántos valores tiene que tener la pirámide para que pueda tener solución? ¿todos ubicados de cualquier manera? bueno hay varias preguntas para hacer bueno cadenas diagramas que tengan que ver con lo numérico pero una cosa importante es cuando le damos un contexto de esto a los alumnos es preguntarles ¿qué preguntas surgirían? mirando esos contextos y van a ver que al principio y esto sale cualquier cualquier cosa cualquier verdura porque realmente la gente pregunta preguntamos sin tener este en cuenta si si esa por ejemplo el contexto de esa propaganda me da la solución a la pregunta que quiero miren ustedes las preguntas no las voy a leer todas ¿sí? pero ¿cómo se prepara un buen mate? eso no es una pregunta que tenga que ver con el contexto digamos que yo pueda sacar información de ahí yo que tengo que sacar información de la experiencia de los cuantos ¿no? ¿sí? ¿de qué material es la bombilla? ¿para qué sirve? ¿qué interesa? ¿qué es lo que tengo que ver ahí? hay un paquete que tiene una característica ¿sí? que está diciendo cosas acá abajo que acá no se ven pero que yo tengo que analizar y ver ¿sí? entonces algún empiezan a salir a salir algunas preguntas dentro del cubunto que sean de interés más matemático ¿sí? para nosotros el maestro deja que los chicos pregunten y después va organizando las preguntas para ver cuáles tienen respuesta cuáles son importantes y cuáles se tienen que buscar información del otro lado que no pueden sacar en ese sentido pueden leer el trabajo de Silvia sobre las preguntas en el aula el tema del picaflor que está en la página y que está trabajado con mucha meticulosidad y el problema de organizar las preguntas de los chicos acá tenemos un material que Betina es una fotógrafa extraordinaria y se pasa saca fotografías nos manda y nos mandó al grupo este es una construcción ¿no? uno piensa que puede ser lo que los árboles uno pone ahí un macetero adentro un árbol que crezca y es lo que uno suele poner en la calle alrededor pero acá hay patrones de se dan patrones en la construcción que pueden despertar ciertas preguntas bueno acá tenemos otras preguntas que pueden ser cualquiera de cualquier orden al principio con los chicos ¿no? ¿cuántos ladrillos hay? ¿el cuánto siempre aparece? ¿qué dimensiones tiene la construcción? ahí podríamos ver si es esta ¿cómo la sacamos? si conocemos un ladrillo si tenemos experiencia ¿qué volumen ocupa la construcción? ¿cómo se armó? ¿sí? lo que interesaría es ver si esa construcción se puede seguir y si tiene sentido seguirla si el arquitecto o el artista porque es una escultura eso ¿hacia dónde la seguiría? ¿no? bueno entonces frente a los contextos las preguntas vamos entonces al principio de niveles trabajamos el principio de matemática como actividad trabajamos el principio de realidad y ahora viene el principio de niveles la comprensión matemática pasa por distintos niveles presenta saltos discontinuidades no es una cosa acumulativa que yo enseño algo y después tiro en ese mismo lugar y se engendra otra y otra y otra no tiene niveles y los niveles avanzan cuando se trabaja sobre situaciones problemáticas ricas en contextos buscados y los modelos que van surgiendo de los alumnos no impuestos por nosotros a través de la reflexión y del lenguaje o sea que para progresar necesitamos situaciones problemáticas interesantes abiertas ricas que engendren modelos y la reflexión sobre esos modelos y el lenguaje y así vamos a ir pasando de un nivel a otro bien la reflexión es sobre la propia actividad tiene un valor decisivo para estar un cambio de perspectiva e incluso un cambio total dice uno aprende matemática haciéndola los alumnos primero deberían conocer que están haciendo y lo que es aún más importante deberían tener la oportunidad de pensar sobre lo que ellos y sus padres están haciendo eso es la reflexión en el proceso de aprendizaje hoy día está todo el mundo hablando de metacognición de condición si todo el mundo traje pero el asunto es que pensemos a que el alumno pueda reflexionar hablar sobre lo que hace y tener una autonomía sobre lo que hace porque puede controlar eso empecemos por eso aún con los niños que y el lenguaje que no es decir y comunicar lo que digo sino solamente no es comunicar lo que yo pienso sino que lo sabemos bien los maestros porque cuando vamos hablando el pensamiento se va reformulando es decir esto va y viene como lo dice la línea de Bigot bueno yo traje ejemplos que ya conocen pero para que no se hagan problemas con la ejemplificación sino para que vayamos mirando ¿sí? qué pasa con este proceso de matematización acá tenemos un trabajo de Mari de primer grado y que también Graciela lo hizo en Beltrán y mucha gente que ha trabajado con nosotros ha trabajado con el colectivo que es un ejemplo paradigmático de la línea de la educación matemática realista para trabajar la suma y la resta los chicos pueden entender perfectamente qué pasa con el colectivo ellos saben que conocen que la gente en un colectivo sube y baja entonces van haciendo cuando uno le pide y habla de la situación del colectivo qué pasa en el colectivo y ellos pueden decir y dibujar trayectorias de colectivo pero lo interesante de esto es cómo va a ir cambiando porque al principio los chicos dibujan el colectivo tradicional se ocupan se ocupan no sé dónde se me fue una transparencia como de dibujar el colectivo con colores ponen al chofer ponen a las personas asomadas en las ventanillas pero esto es un colectivo icónico digamos lo que nos interesa a nosotros es la acción de lo que pasa en el colectivo entonces empiezan a hacer trayectorias de colectivo si a ver acá abajo vean ustedes acá tenemos porque se ve clarito también el otro también se puede ver que hay trayectorias del colectivo este es un chico de Ramiro de Bariloche donde mezcla las montañas con el lago se dan cuenta sube baja porque es la realidad que tenemos qué pasa en el colectivo venían dos personas él crea una historia suben cuatro después bajan seis ahora suben se bajan cinco hay incoherencias porque no puede ser que dos y cuatro y tengo seis en el colectivo si no suben seis más qué va a pasar acá acá hay una incoherencia hay que trabajar sobre eso acá dos subieron y dos bajaron acá ocho bueno uno tiene que trabajar con ellos y se van haciendo las historias de los colectivos se van desprendiendo porque los mismos chicos piden cómo indicamos cuánto subieron y cuándo bajan porque si ustedes le ponen así nada más yo no me doy cuenta si sube o baja los chicos naturalmente dicen pongámosle más y pongámosle menos siempre hay uno que nos salva las papas pero los otros todos lo entienden perfectamente y lo asumen con rapidez dejan el colectivo y ya estamos centrados no en la historia de un colectivo particular sino en la estructura que toma el hecho de subir y bajar gente y poderla indicar con los signos aritméticos ya no estamos en el plano situacional digamos de la situación misma vamos viendo cómo evoluciona y vamos viendo que hay chicos que ya se desprenden del colectivo y pueden trabajar con situaciones perdón con situaciones numéricas directamente ¿sí? y acá tenemos además lo que engendra el colectivo que es bueno subieron siete sé que subieron siete que venían siete subieron cinco y acá ¿qué pasa? pero ahora tengo otra otra situación acá tengo esto de entrada acá tengo esto de salida ¿qué pasa acá con este operador? acá tengo algo que no sé sé que bajaron cinco y me quedaron cinco ¿cuántos venían? son todas esas famosas ecuaciones que les llaman grandilocuentes ya las maestros de jardín de primero grado y que este resumen estas situaciones de las máquinas de quién entra quién opera y quién sale Ale esto no le llevó nada le llevó poquísimo trabajó con el colectivo un día dos días después le dijo bueno a ver chicos completen como quieran y vamos a tener que tienen que llegar a cinco bien fíjense fíjense qué vivos que son qué rápido ahí cómo hacen nueve menos dos menos siete y tengo cinco cómo hacen para anular lo que va viniendo y me queda el cinco final ¿sí? o cómo puedo trabajar el ocho más el cinco ya saben los números cómo puedo anular de alguna forma el ocho con el menos tres y el menos cinco es operatoria que si se la damos sin una situación como el colectivo que les ayuda y es paradigmática vuelvo a decir porque pueden entender que es subir y bajar gente le dan significado a todas estas operaciones acá les pide que siguen a diez acá les pide que siguen a nueve etcétera los contextos y los modelos tenemos ahora otros más partimos entonces de contextos y de modelos tenemos ¿saben qué? no sé por qué me desaparecen cosas ahí está bueno yo les dije la bisutería ya al principio ¿sí? bueno muy bien ¿qué tiene la bisutería generada? les llama la atención a los chicos porque tienen una organización los collares no es un despiore que todo aparece verde de golpe aparece el naranja cuatro y tres bolitas de color amarillo no hay una sistematicidad que permite hablar de patrones bueno uno puede trabajar patrones con los collares y puede trabajar y hay materiales sobre eso y puede llegar a cosas muy interesantes que no es solamente para el grado para primer grado son podemos trabajar situaciones de paridad situaciones de poder anticipar de qué color va a ser la bolita tal poder crear patrones distintos con libertad collares distintos con libertad y es más se puede trabajar hasta con sucesiones aritméticas y geométricas adentro con los collares así que estoy hablando de cuarto año y después la secundaria ¿no? bien pero un panorama particular no constituye el collar de diez en diez de dos colores y ese collar se constituye en un contexto sobre el cual el alumno va a trabajar aspectos numéricos tiene una característica este collar que le permite al chico mirar lo cardinal de un número y también colocar al número en una ordinalidad quién viene antes quién viene después en qué decena está ¿sí? entonces es muy rico este material y los chicos enhebran los collares fabrican sus collares y vamos viendo cómo van pasando de una realidad donde le pedimos que ubique un número y cómo puede pasar de uno a otro y si este está antes y este está después a la operatoria después con collares ¿sí? y los chicos grafican grafican los collares al principio pero después se cansan de graficar los collares de poner las bolitas y empieza a evolucionar el modelo porque los modelos son modelos muy cercanos a ellos y ellos pueden trabajar sobre eso pueden reformularlos esquematizarlos e ir creando modelos que se acerquen más a los modelos matemáticos porque vamos caminando hacia lo que sería la recta numérica ¿no es cierto? bueno acá tenemos los modelos para hacer operatoria acá este la hace a saltos y esto lo hace por porción tenemos modelos para hacer 27 más 38 acá tenemos con saltos descomponen los números acá hay uno que permanece y otro que avanza es decir el 27 lo dejo fijo y descompongo el 38 como me convenga porque me conviene llegar a decenas y centenas acá tenemos el 27 le puedo sumar 40 le resto 2 y tengo el mismo número eso es flexibilidad de pensamiento la línea numérica ayuda al cálculo mental a las estrategias mentales para que el alumno pueda entender mejor el lugar de los números en la serie y la descomposición que también hay de los números tenemos así tres estrategias secuencial de descomposición y la estrategia fíjense que esto lo usan los chicos y también a veces usan el lenguaje de flecha para compensarse dice si yo tengo 27 y 38 es horrible pero si yo voy al 30 claro le tengo que restar al 38 3 para que me quede la balanza equilibrada esas cosas pasan trabajando con la línea numérica abierta que puede ir buscando trabajando la suma o la resta fíjense que acá tengo situaciones de suma y acá tengo situaciones de resta y a veces la resta ven acá como la trabajó trabaja el 187 más 3 bueno acá hace el 187 más 3 190 me voy hacia el 200 y del 200 es igual estos en realidad son restados de acá pero hechos de acá para allá pensados como sumados es porque el chico puede medir tranquilamente la distancia que media entre los números y yo puedo llegar a ella por adición o puedo llegar a ella por sustracción viviendo esa distancia bien ven como evoluciona después que un chico hace esto el algoritmo estricto no le cuesta mucho porque tiene un manejo de los números muy apropiado entonces ya no estamos en el nivel referencial de un problema determinado estamos trabajando a nivel general con números cualesquiera veamos entonces queremos pasar a enseñar multiplicación con todo tendríamos que hacer lo mismo tendríamos que buscar que cuáles son los contextos que nos pueden ayudar a fabricar problemas o a buscar problemas que den por resultado que yo tenga que usar estrategias de multiplicación para la multiplicación y además decir bueno yo tengo los contextos esos contextos me mueven a usar determinados modelos no cualquier contexto lleva a por ejemplo a una idea de operador es decir de decir tengo una entrada opero y tengo una salida no no cualquier problema tampoco cualquier problema me exige usar la tabla pitagórica ¿sí? entonces yo me voy a pensar por ejemplo las estanterías de un almacén si están bien ordenadas puede ser que me lleve a un cuadriculado y me pueda ayudar a hacer un cuadriculado o hacer un tablero que son modelos rectangulares vamos a decir en orden amplio ¿no? acá esto se corrió pero tengo los modelos que tienen que ver cuáles son las cosas que me van a ayudar a mirar lo que es la combinatoria que me da el producto cartesiano y bueno a usar estos modelos son estos contextos si yo quiero trabajar el área de figuras tendré que usar cuadrículas figuras cuerpos geométricos estructuras con cubos para los volúmenes y finalmente voy a llegar a las fórmulas entonces lo pienso antes doy ejemplo ¿qué van a hacer? estos son de Graciela Graciela y fue la observadora del 2014 de una clase donde los alumnos tenían este problema que no se lee pero que dice que hay 29 mesas y en cada mesa hay que poner las seis guirnaldas ¿no? vemos acá como los chicos están en el momento situacional pegados a la situación y se arreglan para resolverla trabajando dibujándola desde un punto de vista más más elevado que estar pensando en la situación directamente porque la han esquematizado la situación no importa que aula sea no importa que sala sea ¿sí? la esquematiza pero este nene está resolviendo la situación por suma acá tenemos otra realidad de los chicos ¿te acordás Graciela? de esto vos lo mandaste ¿eh? este otra realidad que es cómo está usando el problema de la adición por partes ¿sí? digamos en este caso tenemos los chicos acá tenemos uno que dibuja porque necesita dibujar la mesa pero puede usar directamente el algoritmo y acá tenemos uno que está usando lo que nosotros llamamos una cadena él sabe que seis por diez es sesenta lamentablemente no se da cuenta que seis por veinte es el doble de sesenta y que le agregaría un montón todo este trabajo que hizo ¿sí? bueno como ustedes ven los chicos progresan progresan de un nivel de referencia al problema que están haciendo y se van esquematizando se van haciendo modelos mucho más esquemáticos en sus formulaciones mucho más matemáticos acá tenemos el modelo de área por supuesto siempre voy a entrar por problemas siempre voy a entrar por problemas entonces para entregar para ver cómo lo hacemos tengo este problema me va a ayudar a la distribución matricial digamos de filas y columnas ¿sí? que bueno va a ser esto catorce estantes cuarenta y cinco libros en cada estante ¿sí? ¿cómo puedo resolver este problema? llaves en el tablero acá ¿eh? ¿cuántas llaves hay? la idea es esa ¿cuántas faltan? hay una una necesidad matemática normal de ver esto esto es otra foto de Betina esto debe ser un un locker donde se se ponen las llaves o un en algún lugar que ella después nos cuenta dónde fue bueno tenemos ahora los chicos tenemos una situación contextual ¿qué hacemos? tiene estar en el primer estadio lo que se va a llamar estadio situacional la enfrenta pero la enfrenta con modelos muy diferentes todos estos son chicos diferentes la maestra tomó nota de las distintas estrategias y fíjense que hay gente que ya está en el plano de lo numérico directamente y hay otro que necesita corroborar por lo aditivo pero entiende que esto se resuelve con 26 por 8 otros utilizan una tabla este utiliza el algoritmo este utiliza un modelo de área acá usamos árboles entonces acá tenemos un chico que todavía trabaja con el nivel icónico ¿sí? tiene muy pegado a la naturaleza del problema pero no importa todos pudieron hacer algo y eso es cuando dice Fraudentán que la matemática es para todos es porque si damos problemas contextuales bien interesantes aunque sean sencillos los chicos van a poder hacer algo con ellos a distintos niveles entonces acá tenemos modelos de muy diferente orden este es otro trabajo que propuso un día que fui a observar la liana y le pone 38 por 3 y ahora me tienen que explicar por qué 38 por 3 da 114 y es un chico que ha trabajado lo explica porque ha entendido ha trabajado con la línea numérica abierta ha trabajado con el primero con el collar ha trabajado con situaciones problemáticas adictivas puede entender cómo se desniembran los números bueno ahí tenemos soluciones diversas por las cuales los chicos pasaban al frente y decían cómo esta es muy interesante pero no me voy a detener por el tiempo de ahí a a los benditos algoritmos escritos un paso ahí tienen cómo los chicos resuelven cosas y justifican y le puedo dar cosas mal hechas y bien hechas y me pueden decir cuáles son correctas y cuáles no de golpe aparece la línea numérica de vuelta para la multiplicación ¿sí? aparece la línea numérica pero ya trabajando con dos con dos magnitudes ¿sí? bien bueno estos son problemas que da Silvia y que los trabajó con los chicos vamos a ver también aparece esta esta estructura de tabla en la división voy enseñando van apareciendo cosas distintas aparecen las cadenas de multiplicación desde mucho antes las de suma y resta y mucho más sencillas que esta en la de la multiplicación y de la división que se van incrementando la cadena es un conjunto perdón un conjunto de cálculos que tienen relación uno con otro de tal forma que pueda el chico usar a alguno de ellos que pueda sencillamente conocer para poder estructurar y resolver los restantes de todas formas esta no es la más sencilla Diana Nane Silvia son artistas Elba Wissen Graciel artistas en el manejo de cadenas porque la cadena se trabaja en el pizarrón se pone un cálculo el maestro se la lleva a pensar ¿no? pone el cálculo el chico contesta y le pone otro y a partir de eso el chico tiene que ir engendrando los restantes ¿sí? esta ya está resuelta y ahí se ven cosas interesantes como que si yo multiplico por 10 acá se multiplica por 10 si yo acá esto lo multiplico por 5 acá voy a multiplicar por 5 y hay cosas que van apareciendo que después van a tener relación con lo que va a venir después que es la proporcionalidad como les dijo Adriana la proporcionalidad no conviene trabajarla de entrada ¿sí? con casos netamente de proporcionalidad directa por ejemplo ¿no? pero además de eso ella usó una se acuerda el zapato de Marilyn que es una estatua que está en Nueva York ¿no? hay otras hay muchas entradas para la proporción en eso estaba de acuerdo Freud en tal que la génesis de la proporción se tiene que buscar en la percepción de las figuras porque la proporcionalidad visual que tenemos porque nosotros somos proporcionales en algunas cosas también en el mundo alrededor los muebles esto y aquello nos brindan ejemplos donde yo puedo entender qué es lo que es proporcional ¿no? y puedo sacar ideas que trabajando sobre si yo veo esta frutilla así veo esta tortuguita yo digo que es bastante parecido el volumen de la tortuguita a la frutilla ¿no es cierto? no es el caso en este caso dos pajaritos de estos con la mano yo me doy cuenta que puedo hacer una proporción las manos mucho más grandes que estos dos ¿cuántas veces cabrán esos pajaritos en la mano? estas son trucadas evidentemente ¿no es cierto? esto no tiene sentido pero acá yo puedo sacar si hay una cereza yo puedo sacar la longitud de la hormiga o pretender estimar medianamente la longitud de la hormiga bueno con esto podemos entrar en la proporcionalidad en la trucada ¿no? acá tenemos un caso de Graciela Queregeta que les dio a los chicos de Colonia Suiza que es un chico que tenía muchas dificultades estaba en el séptimo grado y les llevó esta foto le preguntaban ¿qué era? y es el Cristo Redentor ¿no es cierto? que está en Brasil y entonces empezaron a surgir muchas preguntas pero la pregunta que lógicamente lleva en el contexto es ¿qué tamaño tiene ese Cristo Redentor? ¿y cómo voy a medirlo? ¿sí? lo miro no tiene sentido medirlo en la foto salvo que yo pueda hacer algo al respecto entonces bueno trabajó con los chicos y este y lo que este y bueno la pregunta que se le ocurrió al chico es ¿cómo se podría calcular cuánto mide mirando cuánto mide mirando solo la fotografía? ¿sí? entonces empezaron a estimar porque en la hay datos conocidos que son medianamente conocidos pero hay gente parada al lado del monumento y uno puede pensar más o menos una persona común en un 80 unos 70 ¿no es cierto? en base a eso los chicos sacaron este la altura del Cristo Redentor ¿sí? mica en la parte negra del estuata es pactua entran casi cinco personas es decir que esa parte mide más o menos nueve metros pensando que una persona tiene un 80 y el pedestal negro entra cuatro veces en el Cristo o sea que el Cristo mide 36 bueno después uno va y dice ¿cómo sabes que entra? ¿ven que la percepción es importante? la percepción visual es importante que la eduquemos en los chicos ¿sí? y no se le da mucha importancia y es muy importante para aprovechar la visualización bueno lo cierto es que en Wikipedia la altura es de 30 como un metro sobre un pedestal de 8 metros y ellos están diciendo que tenemos un pedestal de 9 metros y la altura es 36 no está tan mal ¿no? bueno vienen más problemas más problemas más problemas algunos de los que les dio ¿cómo se llama? Adriana que trabajó toda la parte con las tablas pero para los chicos de primaria y de la básica de secundaria acá tenemos cómo se piensa y cómo se puede sacar la regla la bendita regla de 3 de una de las tablas ¿no? a ver con el número de panes el número completar la tabla y ahora si yo te doy esto que es la regla de 3 explícame cómo la asociás a esta tabla quise traer esto porque hay que seguir con los chicos no solamente con las tablas ¿no es cierto? y eso lo dijo Adri que hay que seguir con los chicos trabajando matemáticamente un nivel mayor estamos ya en un séptimo grado los chicos a través del uso de las tablas como explicó Adri ¿sí? pueden ver los operadores escalares pueden ver las razones que se dan ¿sí? y es una buena oportunidad para que se den cuenta que estas son cosas que se pueden hacer con razones pero no se pueden hacer con fracciones y esto lo tienen que saber que las fracciones y las razones son cosas distintas y que hay cosas que se pueden hacer con las fracciones respetando ciertas reglas mientras que con las razones no las puedo hacer ¿sí? entonces una razón tiene características distintas una relación y posee entonces este es el nivel de vocabulario con que tendríamos que llegar al nivel de la formalización en el último de los planes ¿sí? situacional el plano referencial el plano de generalización y el plano de formalización esto sería una especie de institucionalización dentro de lo que sería la lengua francesa bueno como dijo Adri después se sigue se puede seguir con las funciones etc bueno llegamos acá y hemos trabajado pero yo no sé qué hago ¿se ve que toco algo? tienen un poquito que voy a trabajamos principio de actividad principio de realidad ¿qué es la realidad? para Proevental ¿sí? trabajamos ¿cómo debemos cómo vemos cómo podemos pasar con los chicos a través de una situación contextual en un plano que Treffer va a llamar situación donde el chico pone en conocimiento lo que sabe su sentido común lo que se acuerda lo que ve de parecido la visualización por supuesto las habilidades más simples quizás que pueda poner para entender esta situación que es un problema contextual a través a través de la reflexión pasa a elaborar un modelo de esa situación que ya que está pegada todavía al contexto por eso se llama modelo eso son por ejemplo los circuitos de los colectivos son los collares dibujados son lo que estuvimos viendo las 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 tablitas si estamos haciendo modelos de la situación las voy organizando reflexiono sobre ese modelo veo si me sirve para otras situaciones y aplico a otras situaciones y ese modelo se va esquematizando y va a hacer uso en otras situaciones que el chico va a descubrir similares o va a darse cuenta mejor dicho no descubrir que son similares a las que estuvo trabajando cuando trabajó bien esa y le quedó bien claro los problemas interesantes que se dieron y después por último está reflexionar sobre ese modelo tan general pero ya sobre las relaciones matemáticas propiamente dichas y es acá donde el maestro suele tener que intervenir para decir esto se escribe así esto se dice así mejoremos el vocabulario si ahí la intervención es más notoria si o en matemática otros autores lo escriben así por otro lado tenemos cosas acá que tienen que ver con los principios restantes el de reinvención el de interacción y el de interconexión me estoy yendo mucho a ver qué hora es no si está bien Ana seguí está bien si está bien bueno vamos entonces a entender el principio de reinvención ese principio lo pone freudental porque dice que el proceso de enseñanza aprendizaje está entendido como la reinvención de la actividad de matematizar porque si yo no tengo y no doy posibilidad de a los chicos de que ellos piensen no tendría sentido alguno estar hablando de la matematización en coherencia con la idea de matematización con la idea de niveles tenemos que proponerle a los chicos situaciones y que ellos trabajen libremente para solucionarlas cuando el conocimiento y las habilidades se adquieren por uno mismo se fijan mejor y están más disponibles son más motivantes y sostienen la actitud de experimentar la matemática como habilidad cuando bajamos del nivel dice Freud espera no se ve ¿no? cuando bajamos de acá para acá esta situación dice Freud es adidáctica totalmente es contraproducente el chico va generalmente se le imponen las reglas y pasa al plano situacional de las aplicaciones en problemas toda esta parte está salteada eso es adidáctico no está usando la palabra didáctica en el sentido del uso ¿está claro eso? es otra idea es contraproducente quiere decir no tenemos que hacer este camino y si no dejamos libertad los chicos para que inventen reinventen lo que ya está hecho pero lo hagan por sí mismo no vamos a tener este proceso de comprensión otra idea esto me parece importante ¿no? que implica procesos largos de aprendizaje donde se apunta a cambios graduales no se atomiza en pasos de acciones independientes el alumno inventará algo que es nuevo para él pero bien conocido para él quiere decir que acá no vamos a pretender que el chico yo le doy un día el collar al día siguiente le doy la línea numérica abierta al día siguiente le doy la tabla no señor esto lleva tiempo son procesos entonces en primer grado voy a hacer tal cosa y alentar tales estrategias y tales modelos en segundo si puedo amplio mejoro ese pensamiento de los chicos que venían llevando y abro para otros contextos entonces la labor es muy importante porque es la remesión guiada el maestro no es que dice lo que tiene que hacer el chico le baja la leña sino que le propone cosas tareas que le permitan entrar en el circuito de la matematización y progresar en eso pero esto sería individualmente sin embargo él habla del principio de interacción y de la importancia que tiene que el alumno aprenda con otros ¿sí? hoy día se le sumaron otros a la línea que se llama los social social constructivistas como son Covey y Shacken que han aclarado aspectos de esto también y han visto que en la EMR esto está dicho la importancia que tiene cómo comparar y contrastar las producciones y construcciones de los alumnos desde el punto de vista de los modelos de las estrategias de la generalización todo para avanzar en los niveles y esto esto lo dijo siempre desde antes del 73 en el 73 está la obra pero hay muchas cosas que él tiene escritos y que habla desde desde 1942 cuando trabajó sobre la aritmética que se hagan grupos pero no grupos porque en esa época eran los que eran inteligentes los medianos y los de bajo nivel no no hagamos grupos pequeños no de muchos alumnos que sean heterogéneos decía y además estén en la clase participando después todos y eso es una cosa que hoy lo estamos viendo que hay un montón de trabajos sobre lo importante que es esta organización del alma porque además los problemas se seleccionan de manera que den lugar a soluciones diferentes apelando a diferentes niveles de comprensión entonces en esos grupos todos van a tener por qué hacer algo bueno principios de interrelación enfatiza de la fuerza interrelación de los ejes y unidades curriculares y la necesidad de mantener abierta la membrana que conecta la matemática escolar con lo que la obra dice eso también digo y trabajaba un poco sobre esto pero es que es importante no fragmentar cuando yo tengo un problema de la vida real no viene no lo puedo atacar generalmente con un algoritmo y una resolución única tengo que mirarlo de diferentes formas y es muy importante que se interrelacionen los contenidos dentro de la matemática misma los ejes ¿no es cierto? y yo puedo explicar algo geométricamente lo puedo explicar numéricamente ¿sí? como bueno hay contextos arriba que permiten todo eso como lo mostré y también con otras áreas de conocimiento y acá tenemos por ejemplo un trabajo que está dentro de la página que les pediría que lo miren que es midiendo líquides y que es un trabajo de interrelación entre las ciencias naturales que hizo Silvia estaba a cargo de eso con los chicos y que estaban trabajando sobre la biodiversidad ecológica en los bosques circundantes que tiene varinos y por supuesto hicieron salidas del campo ella se lo puede explicar mucho mejor y los tiene contado en la página las preguntas se llegó ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que les interesaba a estos chicos a ver? pero lo engendraron ellos ¿quiénes albergan más biodiversidad? ¿los mucos o los líquidos? ¿las plantas nativas o las exóticas? ¿y qué tipo de vida aloja la micro biodiversidad de la plaza? se fueron a la plaza porque ahí sí ya no podían seguir estar paseando ¿no? y esta es la plaza de la catedral de Mariloche y acá están los chicos midiendo porque tenían que acotar por área para poder trabajar y sacar muestras de lo que querían saber y acá tenemos cómo se evoluciona ¿no es cierto? de pasa del cuadrado que está ahí dibujado o limitado ¿no es cierto? con una cinta a una cuadrícula que yo pueda ir midiendo lo que está pasando y lo que estoy viendo y la cantidad o de líquenes o de musgos que me interese conocer bueno con este trabajo fueron a la feria de ciencias bueno cerrando un poco sus aportes la MR sus aportes principales están referidos a facilitar el encuentro entre la organización matemática de situaciones cotidianas y la matemática formal a ver si se entiende ese es lo que se ocupa la MR profundizando en el proceso de matematización y en la formulación de secuencias didácticas y clases adaptables a aulas diversas en base a la multiplicidad de usos de los saberes a enseñar y los distintos modos de apropiación por parte de los amigos acá se condensa lo que quiere la educación matemática de la universidad bueno Quino siempre nos brinda algo y siempre podemos encontrar algo relacionado con lo que estamos diciendo ¿sí? ¿le dan lo? ¿se lee? ¿Graciela ¿se lee? Sí, se lee perfecto Ana Acá te ven ¿sí? Lo imaginable lo que es razonable para mí no la realidad concreta solamente ¿ok? Siempre hay alguien que tira para abajo y hace bajar de ese mundo ideal bueno pero Picasso también era discípulo de Fraud tal parece ¿ok? ¿ok? Bueno hay más ejemplos les puedo dar más pero me parece que es un abuso de tiempo no sé no sé hasta cuándo tenemos y ahora me gustaría que me hagan preguntas si las tienen ¿no? Sí, van a ya hay algunas no muchas pero hay bueno ¿me las podés acercar? Sí, te las voy diciendo Ana dice ¿cómo encontrar modelos adecuados? creo que estuvo propuesta en la presentación pero bueno es una de las preguntas bueno justamente hay el didacta que trabaja dentro de la educación matemática realista y el maestro también o el docente lo que hace es buscar contextos que promuevan al ser modelos ¿no? los chicos naturalmente cuando entienden el problema y lo que quieren hacer se ponen en marcha ¿sí? entonces hay veces que los modelos son sencillos los pueden organizar por ejemplo organizar datos los chicos los organizan pero bueno a veces es un poco desordenada la organización entonces para eso está el maestro que dice a ver vamos a organizarlos un poco mejor entonces podemos usar esta tabla o vertical o horizontal ¿me explico? ¿sí? hay algunos otros modelos que son propios de la educación matemática realista y que sería conveniente que leyeran y estudiaran sobre la corriente porque aparecen en los textos y en las publicaciones de los que la siguen ¿ok? por ejemplo la línea numérica abierta no es una cosa complicada ustedes ven como naturalmente el chico sale del collar está harto de dibujar bolitas y pasa a un trazo es un trazo que no tiene escala o sea que es un trazo muy natural muy espontáneo donde él ubica los números que quiere y trabaja a través de saltos que es lo que sabe hacer ¿sí? así que no es que sean modelos muy estrambóticos y muy rebuscados muy lejano justamente permítanme que le diga que Fraudental estaba en oposición total a esos bloques multibase y a los materiales impuestos ¿sí? por gateño o por no no es que no se usara pero uno quiere quería que el chico automáticamente mirando el material impidiera el sistema posicional no es así y no es transparente para el chico lo que es transparente para el experto que busca crear la situación este a través por ejemplo de un manipulativo no es transparente es más eso pasa también con ejemplos dentro de internet entonces hay que acercarse al chico a los modos de pensamiento del chico e ir creando entonces estas características de los modelos que a partir de lo que ellos quieren decir a través de ellos otro ¿cuánto tiempo puede vivir un modelo en el aula? lo que los chicos necesiten habrá chicos que ya están en la línea numérica abierta y otros necesiten volver al collar nunca es estos niveles suben y bajan ¿qué ejemplos de conexiones entre modelos? perdón Graciela no te entendí Graciela te congelaste ¿qué ejemplos de conexiones entre modelos? ¿qué ejemplos de conexiones? y bueno yo les estuve mostrando ¿qué conexiones? hay que explotar los conceptos desde varios desde varias situaciones problemáticas no hay una cosa lineal que abarque todo por ejemplo la multiplicación la multiplicación hay que atacarla según los contextos con distintos modelos pero si ustedes no sé pueden utilizar la multiplicación como lo vieron en los chicos ¿no? por suma reiterada ese es un modelo los modelos no quiere decir que sean gráficos los modelos son numéricos puede ser un modelo concreto que el chico invente ¿sí? puede ser un dibujo un diagrama todo eso puede ser modelo hasta que el chico a través de eso exprese lo que él entiende matemáticamente de la situación que le damos y que pueda reflexionar y mejorar seguramente con la ayuda del docente pero no sustituido lo que él hace por el hacer del docente eso no ¿eh? hay otra pregunta que plantea ¿cómo se piensa el estudio en matemática para el nivel superior? cuando me habla del nivel superior está hablando del instituto del profesorado supongo claro sí pienso que sí bueno si no si los docentes estamos viendo catástrofes en la entrada de los alumnos al instituto de formación docente con unas con tantos errores a veces en los objetos mentales que traen que yo creo que hay que esta línea tiene tiene tela para ser trabajada con ellos para refundamentar un poco ciertos contenidos porque yo no quise traer acá porque no por falta de tiempo pero hay cosas que no pueden ser no puede ser que se comparen fracciones con unidades distintas me refiero con enteros distintos gente que entra a la escuela al nivel del instituto de profesorado esa gente no ha entendido lo que son las fracciones probablemente porque cuando uno le da a nivel numérico las fracciones que importa a mi me parece que no no interesa el entero al cual está referido no se dice que cuando se suman fracciones tienen que estar referidas al mismo entero porque no se usan diagramas bien el diseño curricular plantea en su fundamentación en la página 319 contextualizar los saberes a enseñar a partir de situaciones dice del mundo real artificial virtual o puramente matemático por allí si podías desplayarte en esa idea porque la matemática para Freud no es algo fuera de la realidad una vez que la vamos aprendiendo el sentido común que se emplea se va perfeccionando digamos y eso que nos parece tan sencillo en un momento que nos parece un poco complicado perdón se va haciendo en nosotros porque lo vamos comprendiendo y se hace carne entonces esa realidad la matemática los matemáticos juegan con n dimensiones y para ellos es cualquier cosa nosotros seríamos yo por lo menos cada vez que empiezan con esas cosas me quiero morir cuando empiezan con lo físico con la cuántica y los 23 ceros que hay que poner adelante después del cero coma me quiero morir ¿por qué? pero es falta falta de trabajo pero para ellos eso es la cantidad de los astrónomos los números enormes lo manejan porque es su cotidianeidad es su realidad esa es la realidad sí o sea que hay que alternar ¿no? de la vida real porque al principio bueno cuando voy a entrar a un tema es lindo entrarlo con conexiones que yo pueda acceder que pueda conectarme con ellas ¿sí? pero bueno por allí los ejemplos quedaron ligados a la fotografía ¿sí? y es todo real digamos ¿sí? entonces para que no quede esa concepción de que lo real es lo perceptible lo físico lo tocable solo con los sentidos no, no los visuales ayudan un montón sin duda ¿no es cierto? pero hoy yo estaba escuchando que 18.000 kilómetros cuadrados se perdieron en las costas de Gran Bretaña por la erosión y las inundaciones bueno eso es un lindo trabajo también para poderle dar a los chicos un poco más grandes ¿no es cierto? ¿qué pasa con nuestras costas? ¿cuánto terreno? ¿se pierde terreno? ahí estaba muy preocupada porque la gente tuvo que abandonar sus casas porque se desmorona se desmorona la tierra digamos ¿sí? así que bueno si uno mira y está atento ve problemas matemáticos en todos lados puede sacar ideas y a veces los zombies yo siempre les digo a veces los zombies se convierten en un problema real también claro sí pero no solo de la realidad sino también hay acertijos hay los juegos yo les puse un ejemplo de juego ¿sí? de de problemas de las probabilidades ¿sí? hay cosas que le despiertan mucho interesan los chicos pero necesita el maestro no quedarse con lo anedótico que es lo que está pasando a veces que se critica con esta línea que abrió todo el mundo hoy habla de usar ejemplos de la realidad y partir de situaciones del mundo real mal entendido ¿no? no, no no las imaginables sino con cosas de contextos realmente del mundo físico pero escúchenme con eso no hacemos matemáticas con que yo haga un dibujito de lo que y un modelito de la tarea esa no me soluciona el problema yo necesito avanzar hacia buscar modelos trabajar sobre los modelos míos acercar otros si son necesarios y llegar al nivel matemático que tenga que llegar en el grado que tengo que llegar ¿puedo mejorar el vocabulario? eso lo llama formalización también formalizar no quiere decir solo usar símbolos matemáticos cuando yo mejoro el vocabulario los chicos están formalizando están mejorando la forma ¿eh? cuando ellos se interactúan en precisión digo mira esto se dice así estoy ayudando y el chico lo adopta y va mejorando su vocabulario eso ¿sí? ¿viste? es cosas así pero no quedarnos y seguir avanzando para eso hay que conocer matemática evidentemente ¿no? el profesor de matemática o el maestro tiene que estudiar matemática bien bien dicho ¿sí? matematizar para didactizar dice Fredo Dantel ¿no? claro justamente él habla del mismo proceso que es didactizar que es matematizar de abajo hacia arriba ¿sí? nunca de arriba hacia abajo sino de lo situacional a lo formal él habla de didactizar ¿y qué pone en lo situacional? en el citacional pone el aula lo que pasa en el aula me llevo los problemas del aula los pienso trabajo mejorándolos con la teoría y pongo y formulo otra situación de aula que vengo a probar eso es lo que me interesa a él por eso no comparemos líneas porque tienen interés distinto en este caso la MR tiene un interés muy definido de mejorar la práctica es muy pragmática si quieren decir pero no es una pragmática irreflexiva es una pragmática que exige estudio sí y tiene marco teórico Ana te preguntan si en este contexto de ASPO y DISPO han pensado cómo llegar a enseñar matemática a ver de vuelta decime si en este contexto de ASPO y DISPO han pensado alguna línea de cómo enseñar de cómo llegar a las aulas nosotros sí bueno a ver no sé si entiendo a través de esta modalidad virtual sí bueno la verdad que estamos pensando en ver si esto sigue en que podemos dar algunos cursos virtuales para los docentes que quieran asistir a ello porque es una forma de difusión antes lo hacemos personalmente cursos presenciales ¿cierto? o no o ahora estamos trabajando online pero nosotros trabajamos semi presencial en Perú fuimos hallados tres veces y bueno ahí está Betina que puede ¿quieres decir algo Betina? sí me parece Ana que la pregunta es diferente me parece que lo que están queriendo preguntar perdón me da la impresión que la pregunta no es tanto esta cuestión de cómo utilizar el Zoom para formar y capacitar docentes sino la pregunta tiene que ver con cómo estas ideas de la corriente realista cómo se adaptan o cómo se ajustan a esta situación en la que estamos viviendo pero en el sentido de qué hacen los docentes en el aula y cómo estos principios por ejemplo de interacción se vuelven realmente problemáticos por justamente la falta de posibilidades o la restricción en la posibilidad de tener una interacción media o sea que no esté mediada por la tecnología me parece que por ahí iba la pregunta y es una pregunta muy difícil y estamos todos tratando de ver cómo lo resolvemos mi experiencia trabajando acá en Nueva York donde obviamente por ahí la situación desde el punto de vista de la posibilidad de conexión es por ahí un poco mejor que la que está ocurriendo en muchas partes de la Argentina sigue siendo el caso que es un desafío tremendo para un docente y que ahí se ve se ve realmente la tela de quién es un buen docente que solamente los docentes que son muy buenos son capaces de adaptarse rápido a todo esto porque de alguna forma logran aprovechar la tecnología para poder seguir enseñando de una manera fructífera pero definitivamente es un problema muy serio o sea que no no hay ninguna receta de ninguna corriente didáctica yo creo para ¿no? o sea eso Sí justamente ayer lo estuvimos hablando con Fernanda y Silvia y Betina porque realmente la parte de interacción y de la reinvención bueno uno puede dar un problema chico y dejarlo solo pero no es ese el objetivo la interacción con otros y organizar los grupos de trabajo y que puedan compulsar sus estrategias y sus opiniones y sus puntos de vista eso acá se nos está haciendo muy bien lo mismo la intervención del profesor ¿no? así que bueno esperemos que esto se termine y que podamos llegar a las aulas de vuelta que me parece importante sin por eso descalificar la tecnología que la vamos a tener que asumir y que en muchos casos nos va a ser una ayuda poderosa pero no ocupar el lugar del docente directamente totalmente ¿sí? creo que bueno si no habrá que ver para dónde cómo lo con qué recursos se pueden hacer Ana me gustaría complementar una cosita con respecto al nivel de formalización en la matematización porque la charla estaba muy enfocada hacia la primaria que fue lo que dijiste en un principio y a mí me gustaría contar que a los niveles de formalización llega ¿no? ¿no? yo o no se me trastoca a ver reformularme la pregunta porque sí están dedicadas las ejemplos a primaria sí sí puedo trabajar con ejemplos de secundaria también pero la idea es la misma es decir lo que pasa es que vas a buscar las situaciones problemáticas y los contextos que tengan que ver con lo que vas a enseñar con lo que pretendés que el chico aprenda mejor dicho ¿no es cierto? pero no es una cosa que no se pueda traducir en cuanto a la línea a la teoría ¿ok? ¿sí? ahora hay cosas que han trabajado Adriana Rabino por ejemplo con Patricia Cuello que tienen un libro que trabaja sobre secuencias de educación matemática realista para la escuela secundaria no sé si lo conocés está publicado por novedades educativas era Adriana Rabino la que estaba hablando Ana ah pero no lo entendí entonces porque se le cortó me parece ah pensé porque veía hablar a alguien de acá entonces bueno ella tiene para la escuela secundaria ellos tienen y además experimentaron porque lo que han llevado al aula son experiencias de ellas ¿sí? o sea que la línea no invalida para la al contrario no si si no edificamos sobre sólido ¿viste? sobre bases sólidas de de comprensión de significado estamos haciendo un como sí con la matemática y este y realmente después se notan las diferencias en lo que sufren los chicos bueno los que van a la universidad y que se supone que les gustan la carrera que eligen tienen unos fracasos poderosos igual la universidad tiene una inercia para el cambio bastante este difícil ¿no? pero convengamos que este ¿saben? una cosa curiosa de Freudentan antes bueno imagínense en ese en un momento de la nación 1905 suponete que está dando clases se recibió su tesis a los 25 años está dando clases ¿sí? supóngase que esté dando clases en 1950 las clases eran lechuras o sea son duras en la universidad y se le daban los prácticos a los alumnos y él sí fue uno el primero que dijo que los alumnos tenían que resolver los prácticos en la clase de la universidad en la universidad para poder consultar y para poder trabajar y preguntar lo que necesitaban eso no se pensaba en ese momento ¿no? o sea que este tiene esas visiones de la enseñanza que hoy ustedes dicen bueno todas las líneas tienen parte de estos principios y sí ¿por qué? porque los han visto valiosos ¿sí? pero hay que interpretarlos en su justo alcance ¿eh? bueno no sé si en el Zoom hice lo mismo cuando decimos sí bien no sé si en el Zoom alguien quiere hacerle una pregunta Ana hacer algún comentario bueno si no la dejamos en libertad aprovechen no hay muchas oportunidades de estas no bueno yo soy la que agradezco enormemente la posibilidad no se puede abarcar una teoría completa en una hora y media de tiempo pero ejemplos nos faltan y está la página que puede ser un apoyo para el trabajo nos pueden escribir hay contacto se ponen en contacto las dudas que tengan las consultas este con todo gusto le vamos a contestar le vamos a acercar lo que necesiten bueno Ana súper más que agradecidas por tu tiempo tu predisposición la presencia de Betina de Silvia de Ale Miótico y nos acompañó desde el Facebook porque tenía otro compromiso bueno y del grupo este de matemáticas sí puedo puedo hacer una propaganda por favor porque Silvia y yo el viernes vamos a dar una una charla supongo que se puede mirar bueno no sé es una es una conferencia de la Universidad Nacional del Sur y creo que todo el mundo tiene acceso a través de YouTube no sé cómo se hace y lo bueno de esto es que lo que vamos a presentar tiene mucho que ver con esto que habló Ana obviamente pero vamos a verlo a un nivel bastante más específico como ejemplo porque vamos a trabajar todo el tema que tiene que ver con la enseñanza de los porcentajes en particular el uso de la barra la barra de porcentajes como herramienta para matematizar situaciones que tienen que ver con los porcentajes así que bueno Silvia y yo los queríamos invitar ya tenemos cientos de personas pero nunca siempre que haya más mejor así que creo que es a la una no a las dos de la tarde el nuestro pero hay un montón de otras ponencias supongo que ya sabrán lo que podemos hacer si te parece Betina le mandamos a a Graciele que lo difunda claro hay que entrar en un hay que entrar para inscribirse así que me parece importante ya está difundido Ana, Betina Silvia ya está difundido acá en el Valle Medio porque Silvia ya nos mandó el link así que ya estuvo ya está corriendo así que bueno decirte que de muchos lugares de la provincia y de Provincia de Buenos Aires quisieron estar escuchándote acá compartir tus reflexiones así que todos te agradecen la predisposición y que dice no nos alcanza tendría que haber un 2 y un 3 esperemos que el año que viene no sea por este mes pero bueno capaz que para para alcanzar mayor extensión puede ser que esto sea una gran ayuda y no lo abandono evidentemente y hoy en la introducción vos dijiste a quién estaban dirigidos y te olvidaste de los alumnos de la formación porque están acá los alumnos de la formación muchos alumnos de la formación imagínate que los tenemos cautivos acá los tenemos cautivos acá así que imagínate que perdonen chicos me parece esencial que ustedes estén escuchando y discutiendo este tipo de cosas con sus profesores bueno bien gracias al equipo de Regina del Bolsón por la parte técnica maravillosa así que bueno nos despedimos Álvaro muchas gracias 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 Ana gracias a todos por estar desde acá gracias por todo